Miren, vamos a ver, señor director, imágenes de cómo están los trabajos de reconstrucción de la Circunvalación Norte de esta ciudad de Santiago. Esta obra será reinaugurada por el presidente Luis Abinader el 30 de marzo. Los trabajos de reconstrucción de la Circunvalación Norte están casi terminados y en tiempos récords, ya que dicha vía, una de las más importantes para el descongestionamiento del tránsito en el casco urbano de la ciudad, fue intervenida por el Ministerio de Obras Públicas en septiembre del 2022. Y es que tras presentar un avanzado estado de deterioro a casi nueve años de su construcción, el Ministerio de Obras Públicas de Línea Ascensión, Burgos, por disposición del presidente Luis Abinader, decidió intervenir dicha vía. Además de la capa de asfalto que fue colocada, una vez la Circunvalación Norte fue sometida a un profundo cambio de envejecimiento, señalización. También fueron construidas nuevas marginales para conectar las comunidades que fueron dejadas aisladas. Un trabajo profundo, un trabajo interesante y sobre todo esta vía que es un desahogo para la ciudad de Santiago. Qué bueno, qué bueno que el presidente Luis Abinader va a entregársela a el pueblo dominicano ahora en marzo. Sobre todo las marginales, que la gente estaba reclamando mucho esto y qué bueno, ya esto es una obra de impacto sumamente importante.